El día de hoy, viernes 26 de octubre, el gobierno de Nicaragua bloqueó el acceso al país de un grupo de defensoras y defensores de derechos humanos del Centro por la Justicia del Derecho Internacional, CEGIL. Este grupo de defensoras iba a entrevistarse con la Comisión Interamericana. La Comisión Interamericana, la presidenta de la Comisión, Margaret McCauley, había invitado al CEGIL a participar de una serie de actividades que está realizando este órgano de protección. Y nuestros colegas iban a entrevistarse con víctimas de graves violaciones de derechos humanos y con miembros del Movimiento de Derechos Humanos. Las acciones del gobierno de Nicaragua bloquearon el acceso de nuestras colegas, el acceso físico, pero no van a impedir nuestra solidaridad ni nuestro trabajo en Nicaragua. Rechazamos y repudiamos las acciones del gobierno, pero queremos decirle a las personas con las que trabajamos en el Movimiento de Derechos Humanos, las víctimas que representamos, las personas de buena voluntad que trabajan por la justicia, por la verdad, por la equidad, por los pueblos indígenas en Nicaragua, que no las vamos a dejar solas, que estamos allí. Y le pedimos a los miembros de la comunidad de derechos humanos, a la gente que está fuera de Nicaragua, que exprese su solidaridad con el valiente Movimiento de Derechos Humanos en Nicaragua.